Un saludo, queridos oyentes de Radio María y a quienes puedan llegar estas palabras. Soy Fray Nelson Medina y quiero referirme hoy a la polémica profunda en que se debate la querida España por una propuesta de nueva ley de educación. Desde 1978, cuando se instauró la democracia en España, ese país ha tenido varias reformas educativas en forma de leyes orgánicas y la propuesta del año 2020, liderada por la ministra de Educación, una señora de nombre Isabel Celaá, con doble A y la última con tilde, esta propuesta educativa sería la octava ley de educación. Eso supone, si hacemos las cuentas desde 1978 hasta 2020, eso supone reformas profundas al sistema educativo en un promedio de cada 4 o 5 años, lo cual en sí mismo trae alguna inestabilidad o bastante inestabilidad tanto a los planteles educativos como a las exigencias a que se ven sometidos los padres y también los maestros. Esta propuesta de ley ha encontrado feroz oposición en un sector bastante amplio de la sociedad española y yo creo que nos hace bien entender qué es lo que está sucediendo porque, como ha pasado muchas veces, las ideas relativamente avanzadas, aunque a veces se trate de retrocesos, las ideas que se manejan en España muy fácilmente se transmiten y luego se implantan o se imponen en el resto de los países hispanohablantes. Supuestamente hay una independencia que se celebra a veces con bastante ruido, más de o cerca de 200 años de independencia de la corona española, pero la realidad es que en términos de ideas y de ideologías, Hispanoamérica sigue con bastante fidelidad los planteamientos que provienen de la península, que provienen de España. ¿Cuáles son las razones de oposición? Tal vez la más fuerte y la más preocupante es que es una ley que en la práctica va contra la familia. El artículo número 27-3 de la Constitución Española en plena vigencia habla del derecho de los padres para escoger la educación de los hijos, pero esta nueva ley de educación, la ley llamada CELA-A, es una ley que realmente impide esto y lo impide de varias maneras. Lo impide quitando la posibilidad de lo que en España se conoce como educación concertada. ¿Qué es la educación concertada? Es el uso de dineros públicos para aquellos colegios que son dirigidos no por el Estado, sino por asociaciones privadas o incluso por comunidades religiosas y que tienen la característica entonces de acoger las preferencias de educación de los papás. Realmente la ley CELA-A es un misil disparado contra la educación concertada, así como también supone prácticamente una condena de muerte para la llamada educación especial. Sabemos que muchos niños y niñas, por supuesto, muchos tienen condiciones de aprendizaje especial. Pensemos en niños con síndrome de Down o con otras características. Esta educación especial queda seriamente debilitada, por no decir agonizante, con la ley CELA-A, a pesar de que se dice que las escuelas públicas deben proveer los recursos y, digamos, todo lo necesario para esa educación especial en el plazo de 10 años, como si se pudiera poner pausa en el crecimiento de los hijos y esperemos a que de aquí a 10 años la educación pública responda. Porque, de hecho, de lo que se trata con esta ley, como en mucho de lo que es parte del programa del gobierno actual, gobierno socialista-comunista en España, de lo que se trata es de eso, de fortalecer únicamente la educación pública, relegando, por ejemplo, a todos los estudios religiosos a algo que no solo es completamente opcional, sino que si se recibe, no tiene ningún valor académico. Es necesario documentarse sobre estos temas, es necesario saber lo que está aconteciendo en España y es necesario tomar las previsiones necesarias también en nuestros países, porque eso también viene para acá. Estuvo con ustedes, Fray Nelson Medina.